¡Pulgarcito! ¡Pulgarcito! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Juntos a saludarte! ¡Juntos a saludarte! ¡Ya me voy! ¡Yo también! ¡El que indica! ¡El que indica! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Juntos a saludarte! ¡Juntos a saludarte! ¡Ya me voy! ¡Yo también! ¡En el medio! ¡En el medio! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Juntos a saludarte! ¡Dónde lo que vos me dices de hueco! ¡Pulgarcito! ¿Tenés que grabar lo mismo? ¡Pulgarcito! ¡Vamos a hacer tu voz normal yo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Bulgarcito! ¡Yo tenía que hacer voz fina! ¡Dale! ¡No vas a llevar tus manos, Ariel! ¡Se pierde todo otra vez! ¡Tenés que estar volviendo a colocarte! ¿Cómo es lo que yo me quedo? ¡Mmm! ¡Dale! ¡En el medio! ¡En el medio! ¡No te crees! ¡Juntos a ver! ¡Ay, no, no, no! ¡Mmm! ¡Tenés que estar muy! ¡Sí, tenés que estar! ¡Mierda! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, papá! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Yo también! ¡Enenita, el que... ¡Tenés que esconderla esta rita así! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Otra cecha! ¡Dónde es lo que vos te viste! ¡Ja! ¡No! ¡La Risa es un arco chato! No, 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 no.